Eres lo mejor que me ha pasado Cómo olvidarlo cuando te tenía en mis brazos Recuerda que estaré siempre yo a tu lado Y si te fallo, recuerda cuánto te amo Quisiera bajarte todas las estrellas del cielo Para demostrarte yo a ti lo mucho que te quiero Y así puedas ver que mi amor por ti es sincero Y abrazarte, que lo sepa el mundo entero Ya estaba para ti chiquita Yo te agradezco por tu amor Y hasta pensarlo, que todo esto sucedió Quieres la más bonita y más coqueta Yo quiero hacer casas contigo, mi reina Quisiera bajarte todas las estrellas del cielo Para demostrarte yo a ti lo mucho que te quiero Y así puedas ver que mi amor por ti es sincero Y abrazarte Que lo sepa el mundo entero Quisiera bajarte todas las estrellas del cielo